¡Hola! ¿Qué tal queridos amigos coleccionistas? Yo soy Recoil y sean bienvenidos a un vídeo más. En esta ocasión queridos amigos, como se habrán percatado en el vídeo intro, les voy a hablar de un personaje realmente espectacular dentro del universo de Master of the Universe. Sí amigos, les voy a hablar de Trapjab. Hablar de dicho personaje es hablar de uno de los personajes más característicos del universo de Motu. Sí es verdad que en muchas ocasiones he dicho casi lo mismo con los demás personajes, pero es que Trapjab en concreto es ese personaje que en su versión vintage creo que fue de las más, entre comillas, que ha sorprendido a los niños, en lo que yo me incluyo. Yo recuerdo perfectamente cuando lo vi por primera vez cuando era un niño y sinceramente me explotó la cabeza porque vamos, el aspecto brutal que tenía, esas mandíbulas. Después el añadido de que se le podía colocar y quitar armas en el brazo derecho. El tema ese de que era medio hombre, medio máquina. Después el cinturón que daba locución como si fuera un pirata cibernético. En fin, espectacular, me explotó la cabeza y fue evidentemente uno de mis personajes favoritos de la infancia. De hecho, tengo muy buenos recuerdos de dicho personaje jugando con él y con los demás amos del universo que tenía. Y en esta ocasión, queridos amigos, les quiero hablar ni más ni menos de la versión Origin. Una versión realmente espectacular. Si es verdad, queridos amigos, que les voy a comentar ahora que tengo sentimientos encontrados porque evidentemente hay cosas que me chocan de dicho personaje en este concreto de la figura en cuestión. Pero si es verdad que también traigo la versión de Motu Classic, la versión de Super 7 y aquí al amigo Cronis, ese personaje que mucha gente a lo mejor que no está metido en el universo de Motu no lo conoce y es ni más ni menos que el personaje que era antes de ser Trapjab. De verdad, les animo a investigar un poquito. Les recomiendo el cómic llamado Iconos Rebios en el cual vemos al amigo Trapjab, Cronis y demás y cómo llegó este a ser el personaje que es hoy en día, ¿no? De Cronis a Trapjab. De verdad, un cómic que se los recomiendo encarecidamente. Espectacular. Dicho esto, queridos amigos, les animo a que vengan conmigo a disfrutar de las virtudes y bondades de la versión Origin de Trapjab. Así pues, ¡vamos a ello! Ya estamos de vuelta, queridos amigos, y como ven, el amigo Trapjab versión Origin está bien acompañado. Tengo la versión también aquí de Super 7 para hacer comparativas, el amigo Cronis y el amigo Trapjab. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Vamos a disfrutar. Gracias por ver el video. Y bueno. ¿No? No tenemos que... No se preocuparnos tampoco de que se vaya a romper. No se preocupa. No se preocupa. No se preocupa. Y aquí lo vemos. Y aquí lo vemos. No se preocupa. 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 No se preocupa.